Bueno, pues ya estamos aquí, ahora estamos esperando a ver si entramos. En principio, nada, faltarán 10 minutos así, está por ahí el instituto, y veremos qué tal el día. Tenemos que conocer hoy a los profesores que tendremos durante el próximo año. Y bueno, estamos aquí con unos amigos y con el señor Bri. Hola, ¿qué hacen? Que a lo mejor ya le conocéis también, como que habrá salido durante todo el vídeo, porque lleva un gran angular. Básicamente, este vídeo es para probar la cámara, ¿vale? Para ver qué tal graba, porque es como una réplica de GoPro. Pero bueno, ¿qué esperas tú que podamos encontrar? Tocarme los nuevos como los anteriores tres años. ¿Comportátil o sin portátil? Sí, con portátil y bien tocados. Si no, bueno, una mano en el reto y la otra en los huevos, si no, no vale. Sería lo que tendríamos, iría bien llevar portátil, ¿eh? Porque a veces, pues eso, que te aburres un poquito y no sé. Yo voy a descargar... Como los profes se pongan a ver vídeos tuyos, como los de hace dos años, y vean esto. Ya lo saben todos. Yo voy a ser como un compañero nuestro que grababa, que descargaba capítulos de Oneplus. ¡One piece! ¡One piece! ¡One, one, one, one piece! Igual Simon dijo el puta que se pasaba descargando puta mierda toda la clase, tío. No se podía jugar a LoL tranquilo. Pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de entrar y ver a ver qué nos espera dentro. Os pongo que al salir, pues comentaremos un poquito qué nos ha parecido, qué nos hemos encontrado. Y nada, y se terminará el vídeo, porque tampoco hay mucho más que decir. Así que bueno, nos vemos ahora en un ratito. ¡Hasta la otra! Bueno, pues ya hemos salido ya, después de una hora y media hemos estado, hemos conocido al nuevo tutor. Un poco desastre todo, porque no ha habido nada de organización. Nos hemos estado quizá, pues media hora esperando delante de una clase donde no había nadie. Ha desaparecido todo el mundo. Y nada, al final nos han dicho que era en la biblioteca, pero... Un desastre. Pero bueno, luego el tutor parece simpático. Ya veremos estos días que tengamos clase con él. Además, como nos convalidan unas clases, pues creo que no tendré ningún problema para grabar, tal y como os dije en el vídeo de ayer. Porque parece ser que nos convalidan dos asignaturas. Y las dos son a la última hora. O sea, tenemos dos horas a última hora durante dos días. Por lo tanto, nos ahorramos cuatro horas de salir antes y una que no nos la podemos saltar porque está entre medio de otras que sí que tenemos que asistir. Pero parece ser que será un buen año. Además, podremos llevar los portátiles. Así que ya sabéis lo que significa eso. Y nada, parece ser que va a tirar bien. Yo creo que sí. Tenemos un profe que conocemos y dos que no. Solamente son tres procesores que tendremos durante todo el año. Así que supongo que estará bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!